La gente no se imagina Lo que yo debo valer Y estoy apto pa' entender Que feliz vivo mi vida Disfrutando del estudio Pa' aprovecho de sacar una profesión Muchas veces me invade De emoción Si escucho un acordeón De mi terruño Muchas veces me invade De emoción Si escucho un acordeón De mi terruño Y este es un atrejón ¡Suscríbete al canal! De ver que mis pensamientos No son desaprovechados Feliz vivo enamorado De la mujer que más quiero Y más mi padre Barrazas como las que hacía mi padre Cuando se enamoró De mi viejita Que todas las cosas Veía bonitas Y decía que no era Ningún cobarde Que todas las cosas Veía bonitas Y decía que no era Ningún cobarde Lo que siempre Nos puso El viejo Pancho La maestra ¡Ale! ¡Opa! Mi modo de proceder, nada me reconocer Lo malo que hago en la vida, y el pueblo me recrimina Mi manera de pensar y enaltecer, la conquista de una bella mujer Creo que de paso a todo, mis quebrantos, y si me van a insultar No me aguanto, porque como hombre yo, me hago valer Y si me van a insultar, no me aguanto, porque como hombre yo, me hago valer No me aguanto, porque como hombre yo, me hago valer